El primer episodio de 787OP y no podíamos escoger otro mejor momento para empezar el podcast que esta semana y es por todo lo trendy y todo lo viral que ha pasado. Ando con Paula, Paula nos va a estar comentando todo lo que ha pasado en las redes sociales, en live, mientras estamos hablando, porque ahora mismo, mientras estamos grabando, está pasando el paro nacional. Que de hecho no, hay cierta controversia desde antes que pasara porque Ray Charlie, quien fue uno de los protagonistas de la manifestación en contra de Ricardo Rosselló, pues dijo que no apoyaba a esta. Incluso salieron unas fotos, ¿verdad? Y unos comentarios en las redes, Paula. Sí, estoy viendo que, nada, dicen que tiene razón, pero que... Que tiene razón en cuanto a no apoyar la marcha. Porque él dijo que va a crear una inestabilidad, tengo entendido. Ah, porque sacar a Rivera a Chatz. Sí. Él cree que sacar a Rivera a Chatz y sacar a Wanda ahora mismo, que es lo que está pidiendo René y la gente que se está manifestando, pues puede crear una inestabilidad en el gobierno. Él dice que debemos esperar a noviembre y que todo el mundo ejerza su derecho al voto y que ahí decidan si se queda o no. Entonces, ¿cuántos meses hay que faltar? ¿Cuántos para...? 10, ¿qué? Hay que esperar. ¿Qué de enero? Estamos... Hay como que esperar 10, 11 meses. Sí. Para que entonces, este... Pero entonces, ¿de aquí a allá cuántos nos han robado? De aquí a allá venden el país, de aquí a allá sabe Dios cuántos sismos pasan. Y entonces, él dice que va a crear una inestabilidad increíble, que no, que tenemos que esperar. Pero entonces, hay unos videos en las redes sociales donde él está apoyando a Rivera Chatz. Los vi, los vi, los vi. Él mismo ha tratado de vacilarse de la situación. Vamos a estar punchando los videos dentro de ahora mismo de la conversación, lo pueden ver. Va a estar en alguna parte del marco del video. Ray Charly apoyó, gritó, se vaciló. Sí, el tiburón, el tiburón. Sí, lo gritó. Incluso en sus redes sociales, ahora para él, todo esto, él está tratando de que sea un vacilón. Pues, siento que para demostrar que la pollita que le están dando en las redes sociales, pues a lo mejor no le pica tanto. Pero es que... Verse fuerte. Incluso creo que prestó, o al menos eso puso en su Instagram, que prestó la guagua donde René va ahora de camino. Ahora mismo, literal, está en la marcha. Pero yo creo que eso es como un damage control. Es como un crisis. Sí. Manejar la crisis. Sí. ¿Por qué? Porque él gana vacilándose la situación que las mismas redes le están haciendo. O sea, brother, tú estás súper viral. O sea, era uno de los héroes. Todo el pueblo te quiere. Sí, o lo querían. Exacto. O sea, te fuiste súper viral después de la manifestación porque al menos las personas de cierto demográfico no te conocían desde esa manifestación. O sea, te conocía la fiebre, te conocía a lo mejor la gente del género urbano porque tendrán entendido que él cantaba. Pero a lo mejor pues la otra gente lo conoció debido a la manifestación, a la importancia que tuvo en cuanto a mover una masa insignificante de personas en motora para irse en contra de Ricardo Rosselló. Ahora, siento, siento que se pudo haber expresado de otra forma en cuanto, o sea, hermano, ahora tú estás más comercial. O sea, voy a evitar, voy a evitar en cierto punto la confrontación con los nuevos fanáticos, los nuevos seguidores que tienes. Entiendo que quieres ser tú, entiendo que no quieres perder tu esencia, pero puedes no perder tu esencia sin ofender a lo mejor a las personas que van para allá, que están ahora mismo cogiendo lluvia, literal, porque está lloviendo. Este, diciendo que, pues, quitándole, minimizando el esfuerzo o que no, el apoyo a la marcha. Pues yo estaba leyendo unos comentarios ahorita, hace unos minutos, que él estaba haciendo todo esto por conveniencia. Que Ricardo, perdóname, Wanda y... Era uno de los rumores. Estos son los comentarios que estaba leyendo debajo de, yo creo que era el León Fiscalizador. Ajá, en uno de los comentarios de la página del León Fiscalizador, que de hecho, tengo entendido que el León Fiscalizador le tiró y le contestó en su página de Facebook, en uno de sus lives, el hecho de que, pues, el Rey Charly quiere esperar los 10 meses para entonces sacar a Tomás Rivera Chatz y a Wanda, que curiosamente son las personas que me mencionaste, hay fotos y videos que él tiene con ellos. Y él está apoyándolo y le está gritando y, pues, se está contradiciendo porque tengo entendido que este video salió primero y después salieron las fotos. ¿O cómo fue eso? No, no, no. El primero, pues, dio su entender en su Instagram de que él no apoyaba para nada la marcha de hoy. Ok. Porque él creía que iba a crear cierta inestabilidad en el gobierno y, pues, que eso es algo que ahora mismo necesitamos, pues, por las situaciones del sismo, etcétera. Que es un punto válido, pero, este, ahora mismo el pueblo está cansado, está cansado, están, o sea, acaban de encontrar unos almacenes con estufas, con hornos. Sí, eso. Con gas, con pampers, ¿entiendes? Porque tú estás allá arriba y tú estás viendo que toda esta gente necesita de tu ayuda y tú estás guardando eso. O sea, la gente que sabía esto, la gente que sabía los almacenes y la gente que dice que no sabe y que el pueblo está seguro que saben. O sea, no vamos a decir nombre de la alcaldesa, pero el pueblo sabe que ellos saben. Mira, pero ¿cómo tú como alcaldesa no vas a saber que tú tienes suministros, pero en grandes cantidades? No, claro, claro, no. Tengo entendido que el 20, mira, el 26 de agosto, una, una, 26, no voy a, exacto, no voy a entrar en la fecha, o sea, pero es de, es de hace un tiempo atrás, hubo una conferencia de prensa en la que el líder de FEMA estaba describiendo los suministros que tenían detalladamente. O sea, millones de litros de agua, estamos hablando de comida, sí, estamos hablando de comida almacenada y la gobernadora estaba al lado, justamente al lado, o sea, el pana estaba leyendo, sí, el pana estaba leyendo el inventario y la gobernadora justamente al lado. Mira, pero ven acá, es que al momento que salió ese revolución, que salió el live y explotó, que había unos almacenes, rápido votaron a alguien. Sí. Antes de decir cualquier cosa, ellos votaron a alguien. Sí, 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 esos son puestos de confianza, le retiraron la confianza, al igual que le retiraron la confianza a la exsecretaria del departamento de la familia, tengo entendido, que eso salió hoy, hoy, la noticia explotó ayer, en el primera hora, cuando la exsecretaria del departamento de la familia dijo que la gobernadora había estado usando unos suministros y repartiéndoselos a unos políticos en específico. Para que pudiera... Pues, justamente ahí, le retiraron la confianza y le retiraron lo que sería el puesto. Que una... ¿Qué pasó con Evelyn Vázquez? Pues, ahí es donde ella está envuelta, porque ella fue a repartir unos suministros a un refugio en Yauco y a otros pueblos del sur con la gobernadora y, pues, resulta que, pues, hey, a lo mejor esos suministros venían de uno de los almacenes. Sí. De los que ellos dicen, no saben nada. ¿Qué tú piensas de eso? ¿De qué? ¿De ese robo? ¿De cuál? Todo el mundo... Ahora mismo hay como... Este grupo de un montón de gente perdió sus casas, tú sabes que hay suministros, pero no, hay que aguantarlos, porque hay que politiquear, hay que sacarnos las fotos, hay que salir en los videos, porque es que hay que hacer campaña, estamos en elecciones. Hoy mismo. Convenientemente, pues, nosotros tenemos suministros para entregar, si no se los explotaban. No, creo que la intención inicial de los suministros era de que si pasaba una catástrofe, pues, ellos no tuvieran que buscar contenido o suministros allá a San Juan, al área metro. Y, pues, sí, un terremoto es una catástrofe. Un terremoto es una catástrofe, gente quedándose sin casa es una catástrofe, gente durmiendo sin luz todavía desde el terremoto para acá es una catástrofe, ¿sabes? Estamos hablando de que ahora mismo había personas que no comían caliente, a lo mejor abrían la comida así mismo de la lata, así mismo se la comían mientras había estufa y gas para calentar, para hervir agua, para hervir leche. Que tú me dices de esta familia que estaban maricaos viviendo en una carpa, esa gente no tiene agua ni luz. Están viviendo en una carpa todavía, están viviendo en una carpa. Ahora mismo, ahora mismo hay personas que urbanizaciones enteras, Yauco, lo que es Yauco, lo que es Guánica, lo que es Ponce, hay urbanizaciones enteras que se destruyeron. Y pues, hay el tema de la burla, el tema de no apoyar la marcha de hoy, el tema de, pues son temas bien sensibles que tú tienes que tocar, y hey, tener cuidado, ahora mismo están pasando muchas cosas, la gente está sensible, el virus. Eso es otra cosa. Hay un virus en China, se llama el coronavirus, y ya no es en China, se expandió. Está en Estados Unidos, déjame ver, yo creo que yo tengo aquí. En Washington, y creo que está también en Brasil, el virus se está propagando tanto que la gente en China, antes de que aborden, y mientras abordan, los están inspeccionando extremadamente. Entonces, lo que nos estamos preguntando, Puerto Rico, ahora mismo, cómo está, tras un sismo, tras estar sin luz, tras una crisis gubernamental, marcha, pues ahora, ¿puede soportar una crisis de salubridad? Esa es la pregunta. Pues mira, el coronavirus está confirmado ya en China, en Tailandia, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Japón. Entonces, hay posibles casos en Brasil, Colombia y México. Yo siento que Puerto Rico va a esperar a que llegue el primer caso del coronavirus, para entonces poner los médicos en los aeropuertos, como están haciendo en China, que van pasajero por pasajero. Sí, que como pasa con todo, van a esperar que pase el primer caso, que pase la primera víctima. No lo van a decir hasta que hayan puesto los médicos. Claro. Y ya en lo que ponen los médicos, ya contagiaron a un montón de personas. Claro. Claro. Están esperando que pase la primera malota, para que... Es como, hey, como pasó con las escuelas aquí, tras el sismo. Las escuelas no habían sido del todo inspeccionadas. Y hubo una escuela que había pasado de la inspección. Y que nadie fue a... Y que fue una de las que se derrumbó. No, y en Cabo Rojo hay unas que están en la lista de las que supuestamente pasaron la inspección y nadie fue a... Hay escuelas en Lajas también acá. O sea, no están funcionando, el sistema educacional no está funcionando. Mira, y también habían dicho que iban a inspeccionar veintipico de escuelas en Mayagüez y lo que hay son dieciocho. ¿Cuánto? Dieciocho escuelas. ¿Hay escuelas ahí? Ok. Van a inspeccionar más escuelas de las que hay en Mayagüez. Ok. Inspeccionan dieciocho escuelas. ¿O no? Veintipico salió. ¿Certifican veintiocho escuelas? Nosotros ya yo estaba hablando con papi y él viene y me dice, ah, mira, en el periódico que van a inspeccionar veintiuna escuelas, yo creo que eran. Ok. Y que solamente hay dieciocho. ¿Solamente hay dieciocho? Sí, que allá están truqueando alguito. Sí, 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 sí. Ahora, ahora, de que la gente está molesta, está molesta. Mira lo que le pasó a Yerandi, que creo que fue el mismo que estuvo relacionado en cuanto a que los almacenes cobraran alrededor de diez mil dólares de renta mensuales para almacenar agua aspirada y todos esos suministros que no se repartieron durante el terremoto. Sí. Es decir, diez mil, repito, diez mil dólares mensuales para almacenar agua aspirada. ¿Qué? Y de lo que servía no lo repartieron. Sí. Pues nada, resulta que el pana estaba comiendo, Ricardo Yerandi, estaba comiendo en un café de condado. Y lo sacaron a cacerolazo. A cacerolazo limpio, entró un corillo. Eso me hizo un poquito feliz, no te voy a mentir. Sí, yo sé que a mucha gente le hizo feliz, pero la cara de Yerandi. Tiene que haber sido una vergüenza increíble. O sea, cuando uno se detiene completamente por el reflejo. Sí, sí, desde qué edad. Sí, sí. Pues ahí mismo esa actitud tomó Yerandi. Yo sé que eso lo acabó por completo. Entonces, él estaba comiendo con Miguel Romero. Ok. Que Miguel Romero, tengo entendido, él es candidato a algo, el distrito de San Juan, San Juan, está relacionado a la política de allá del área metro. Entonces, Miguel Romero se ve que huye, se va corriendo del lugar. Supongo que para limpiarse de la situación, porque él sigue corriendo. Y yo entiendo que la carrera de Ricardo Yerandi no está para correr o para confrontar. Pero Miguel Romero se va corriendo del lugar y Ricardo Yerandi se van con dos personas más que le siguen preguntando cosas. Tengo que entender que la persona era maestro y le preguntaba, mira, mientras yo estoy en mi casa, en el salón, bajándome por mis estudiantes, tú estás robándote. La persona la confrontó. Y Yerandi negaba a hablar de cosas, pero se quedó en silencio y se veían chocos. Tú estás comiendo y te sacan de un lugar. Eso está fuerte también. Él después hizo unas expresiones pidiendo más amor. Pero el pana se... Ellos mismos se lo buscan, hermano. Sí, no, vas a pedir amor. Entonces vamos a seguir haciendo cosas. Sí, sí, sí. Él era la mano... Tengo entendido que era una de las manos derechas de Ricardo Rosselló también. Claro. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Wanda. Sabía sobre los vagones, sobre los almacenes y los negocios. Claro, sabía. Vamos a hacer una recapitulación antes de que nosotros, antes, oye, antes de que nosotros terminemos el podcast, que la gente nos está escuchando por iTunes, Spotify y las otras plataformas, quiero, quiero tener en mente, quiero que la gente tenga en mente lo siguiente. Tenemos ahora mismo una persona en el poder que sabía sobre la existencia de unos almacenes. Eso es un fact. Eso es un hecho. ¿Alguien de la Guardia Nacional? O sea, ella, sí. Ella también, tengo entendido que mucha gente de la Guardia Nacional también tenía conocimiento de los almacenes. Entonces, curiosamente, la persona encargada de todo estos almacenes lo expulsan cuando un reportero, el león fiscalizador, se entera. Eso es recapitulizando lo que hicimos, lo que hablamos en el principio. Y ven acá, ¿allos de verdad forzaron la entrada? No, no, no. Ellos entraron cuando estaban, había unas personas encargadas del almacén que entraron y ellos se metieron, o sea, él se metió en un live, él solito. Ahí no había nadie más. El león fiscalizador se metió solito en un live y la prensa fue llegando poco a poco. Porque yo vi que dijeron que habían forzado. No, 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 no. Él no forzó nada. ¿Y? No forzó nada. Sí, sí, vi cuando cerraron y abrieron las compuertas del almacén. Pero no forzó nada más allá. Ahora, la pregunta es... ¿Y a él le cerraron también la página por un tiempo? Sí, sí, sí. Acuérdate que la censura está rampante ahora. El gobierno necesita descontrolar a la gente y que la gente no esté unida. Por eso, lo de Ray Charlie, debemos no prestarle tanta atención. Y respeto su opinión, pero ahora, ahora, bien importante. Cuando tú estás en una relación tóxica, tú vas a esperar 10 meses para votar a la persona. Sí, no, no. Eso se corta. La persona te está abusando, la persona te está robando. Y tú vas a esperar 10 meses para deshacerte de esa persona. Imagínate ahora que esa persona es el gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que ellos están haciendo con nosotros. Entonces, a la hora que nos digan, no, que si va a dañar la economía ahora una marcha... Bro, de la economía está a 7.25, mucha gente se está yendo del país. Ahora mismo, Puerto Rico no tiene economía. No, y sabiendo lo fanático que es la gente en cuanto a la política, le están dando el break de que gana otra vez. Sí. Porque después él hace algo, un damage control también, le cambia la perspectiva a toda la gente que votó por él ya una vez. ¿Por él te refieres a Tomás? A Rivera Chatz y a Wanda, que ahora va a correr para la gobernación. Claro, claro, claro. Ahora, eso es lo que quiero antes de que pasemos a otro tema, de que nos despidamos. Piensa bien, una relación tóxica, 10 meses, la persona te está abusando, te está maltratando. Ese es el gobierno de Puerto Rico versus nosotros. ¿Ok? Ahora, lo que necesito que la gente de Puerto Rico entienda es que nos están tratando. de distraír. Pero, distraírse no es malo. Por ejemplo, ¿qué me dices de la grieta más grande de Puerto Rico? No. Mira, yo estaba leyendo que si parecía un biste. ¿Qué? Espérate, espérate. Sí, mano. Ya de por sí, ya de por sí, ok, ok, ok. Yo no dije nombres. Y ya tú compraste la grieta con un biste. Sí, pero es que... Estamos hablando de los memes. Estamos hablando, estamos hablando de la misma persona. Yo creo que sí. Sí, estamos hablando de... Tú estás hablando de un video, un video que... El video que se fue viral, el video que se fue viral de la influencer, modelo, manejadora de artista. La, la persona pues, dijo que fue un error. Dijo que fue un... Y yo no lo dudo que haya sido un error. Porque nadie quiere que todo el mundo y su papá lo vea. No, no. Obligado. Fue un error, pero diablo, fue un gran error. Fue un error, fue un error, pero... Pero, hey, es su privacidad y a una mujer soltera y no hay nada de malo. No hay nada de malo. Ahora, lo que yo... Lo que yo sí no entiendo mucho es... Las personas que se la están vacilando, se la están vacilando por los jocosos que ella hablaba en el video, por cómo se chupó los dedos, por el tamaño de las uñas. Cuéntame, se la estaban vacilando por el tamaño de... Mira, dijeron, mira, yo leí comentar que era fea, que sí, parecía un bistec, y mira, yo realmente no le veo nada malo, porque como tú dijiste, ella es soltera. Ella puede hacer con su vida sexual lo que ella le dé la gana y esos problemas de ella. Ok, pero ¿qué tiene que ver entonces? Ellos no la están vacilando por su vida, ellos la están vacilando por lo que vieron en el video. Pues yo lo que quiero saber es que ellos vieron un curioso en el video que hizo este video tan viral, porque mira, aparte de que ella es una personalidad, aparte de que ella es una persona muy reconocida en Puerto Rico, y una mujer de negocio, etc., pues mira, es otro video normalito, como lo que se ha visto. El primero, que no es la primera persona que ha acontecido. Pues entonces, ¿qué pasa con... pues hermano, ¿qué pasa con esa grieta? ¿Qué pasa con esa grieta en específico que la gente se la está vacilando? Pues hermano, yo no sé, pero... Porque tengo... o sea, hubo un grupo de feministas que después cogieron la vuelta y explicaron que hay diferentes tipos de... Claro, hay diferentes tipos de vaginas, y no importa, o sea, el que... si ella tiene mucha actividad sexual o no, no importa en cuanto al aspecto... Físico del miembro. Físico, porque... porque ella es joven, y eso pierde la elasticidad a través de los años, no por cuánta actividad sexual tú tengas. Que el que... ok, que el que pare... como lo... básicamente estamos desmintiendo el meme del pastrami, que el que pare... que lo que pare... que eso parezca un pastrami no significa que coja... Que la grieta parezca un pastrami no significa que coja... Como... como... como gaveta que no cierra, ¿no? Mira, si la niña sigue flaquita va a tener... Eso no tiene nada que ver. Un poquito más descubierto, los labios menores, que sigue un poquito más carnosa, o sea, todo tiene que ver, todo influye, pero eso no es lindo. Ok. Eso es como cuando tú ves un pene, eso no es lindo. Ok. Son los genitales, no están hechos para que sean lindos. Están hechos para atraer. Así que a una gente le gusta a una y a otra gente le gusta a otra. Honestamente a mí me parecen lindas algunas grietas. Bueno, pues sí, pero dentro de lo que ya se están esperando, pero eso no está hecho para que sea lindo. Perfecto. O sea, la gente que se está vacilando, los chamacos que se están vacilando a Andréa de Castro porque parece un pastrami, pero no te la tripes porque eso no tiene nada que ver con su actividad sexual. Ni tampoco, mucho menos, con su edad, ni con la grieta en general. Sí, eso lo deben darle ya como que skip. Skip. Sí, ya. Como tienes en tu teléfono, felicidades. Skip nos está robando, relación tóxica, 10 meses, hay que exterminarla. Perfecto. Bueno, mi gente, este fue el podcast. Saben que pueden ver las noticias escritas y diferentes artículos en Informa de Puerto Rico. Quiero agradecer en especial a Pilot Media por encargarse de todo lo que es la producción de este podcast. Pueden escucharnos en Spotify, iTunes y próximamente en todas las plataformas en lo que es YouTube y Pimeo en todas las plataformas de video. Facebook, 787OP, Instagram, 787OP, HolaMontalbo y PilotMedia. Gracias, Corillo, y será hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!